Es realmente un gran honor para nosotros en Comexi el poder recibir hoy a Mónica Aspe, embajadora y representante ante la OCDE y ante la Agencia de Energía Internacional. Mónica también ha sido una férrea defensora del multilateralismo y ha emprendido muchísimas acciones que favorecen la competencia y la competitividad de México en el mundo. Mónica, te agradezco muchísimo que estés aquí, de veras es un honor. También quiero agradecer a Ana Paula Ordórica por acompañarnos hoy esta mañana. Ana Paula es una analista y una periodista muy reconocida en México y te agradezco enormemente, Ana. Sin más, les paso el micrófono y la agenda de esta mañana consistirá en una presentación por la embajadora Mónica Aspe, seguida de una conversación entre Ana Paula y Mónica y después abriremos el foro para sus preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Mariana. Bueno, primero agradecerles que estén aquí y quería presentar a la embajadora de México ante la OCDE, Mónica Aspe, a quien tengo el gusto de conocer desde hace varios años. Fuimos juntas en diferente generación, desgraciadamente soy un poquito mayor, en el ITAM, es licenciada en relación, ay no, yo soy en Relaciones Internacionales, Mónica es en Economía, Ciencia Política, Ciencia Política en el ITAM. También ha trabajado en el Gobierno Federal, en distintas carteras, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y bueno, de esta forma ya ahora ha estado desde el año 2015 en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en la Agencia Internacional de Energía, a la cual pues apenas nos hicimos miembros este año 2018. Si es que sin más, le dejo el micrófono a Mónica Aspe. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Yo voy a hacer una presentación y luego vamos a platicar con Ana Paula y con ustedes lo que quieran preguntar, comentar. Primero un poquito de México en la OCDE. Y la historia es importante porque la organización ha cambiado enormemente y por lo tanto nuestro papel dentro de la organización y la utilidad que tiene para México lo ha hecho también. Bien, la OCDE, como algunos sabrán, surge del Plan Marshall para la Reconstrucción de Europa. Se juntan Estados Unidos, Europa y hablan de después de dos guerras devastadoras, cómo se va a reconstruir Europa. Y de ahí surge, se establece la Organización Europea para la Cooperación Económica, la OEC, que eventualmente en 1961 se convierte en la OCDE. Y cuando se convierte en la OCDE, sucede porque realmente el proyecto del Plan Marshall de Reconstrucción de Europa había llegado a su fin y se dice, bueno, ya estamos aquí y somos los países, las economías, que necesitamos ahora pasar a generar las mejores políticas públicas, trabajar por más desarrollo y países convencidos de que tenían ciertos valores en común, like-mindedness le dicen. Que pensaban igual en temas de derechos humanos, democracia, de políticas públicas para el desarrollo y se convierte en la organización de las mejores políticas públicas, con una transformación muy importante. Allí al inicio, en 1961, 20 miembros fundadores. Poco tiempo después se suman otros cuatro, Japón, Finlandia, Australia y Nueva Zelanda. Empieza un proceso de internacionalización de una organización que se va volviendo mucho más global y diversa. En los 90 se suman cinco países más, entre ellos México, primer país en desarrollo, economía emergente, y primer país latinoamericano en volverse miembro de la organización. Y después vienen otros siete países. De América Latina entra Chile y ahora Colombia acaba de ser aprobado su acceso, se va a volver próximamente miembro. Costa Rica está en proceso de acceso ya por terminar y llevamos un par de años en una eterna discusión muy complicada para el ingreso de otros seis países, incluyendo tres latinoamericanos que son Argentina, Brasil y Perú. Esto es importante porque aquí lo que vemos es una organización que ha cambiado enormemente de una organización europea a una organización mucho más global y de una organización para la reconstrucción de la posguerra a una organización por las mejores políticas públicas. Y en este proceso viene un secretario general que conocerán, José Ángel Gurría, mexicano, con un plan de internacionalización, de diversificar a la organización y de abrirla al mundo. Y ha sido realmente muy exitoso en ello y lo que hace es empezar distintas estrategias. Por una parte la ampliación de la membresía que vemos en azul, por otra parte ahora países en acceso solamente está Costa Rica y un amarillo chiquito y los miembros prospectivos que son seis con un peso muy importante en América Latina, clave para nosotros, y los socios clave. Las grandes economías, China, la India, Sudáfrica, el propio Brasil que podría tener los dos colores, Indonesia, algunos de ellos que no pueden ser miembros porque algunos de los países miembros no estarían de acuerdo en que ingresaran como miembros por este tema de like-mindedness y un poco del examen previo a volverse miembros, pero que tienen un peso enorme y que por lo tanto se quiere acercar a la organización. Lo que vemos aquí es ya de los 20, ya vamos en 37 miembros, 38 con Costa Rica, los seis prospectivos, cinco socios clave y 52 miembros del centro de desarrollo. La otra estrategia es tener un órgano subsidiario que preside México, presido yo, en la organización que tiene 52 miembros donde 27 son OCDE y 25 no son OCDE. Está Egipto, Marruecos, Vietnam, Tailandia, y esta ha sido una estrategia para que en el mundo se conozca la organización y podamos tener una organización mucho más abierta. Y los programas regionales con un foco de conocimiento de la organización en estas regiones del mundo y también de sus políticas públicas, la identificación de mejores prácticas dentro de la propia organización. Y aquí se ve porque este proceso es realmente muy estratégico para la OCDE. Si vemos, tenemos en el verde el PIB mundial, el azul la población mundial y el amarillo el comercio mundial. Y si vemos los miembros de la organización, pues no es tan grande, ni se diga en términos de población. Y en términos de PIB mundial cada año se vuelve más pequeña, porque crecen más las economías emergentes que no son parte de la organización. Entonces, en términos de mantener su relevancia, ya no habremos de incrementarla, se vuelve fundamental este proceso de ampliación. En la segunda fila vemos, sumando al país en acceso y a los prospectivos. Y en la tercera, sumando al centro de desarrollo, donde realmente ahí sí vemos que es una organización muy global en todos los continentes, todas las regiones, todos los distintos niveles de desarrollo. Y la OCDE, ¿por qué es importante para México? Ya ha sido muy útil. Desde que entramos en los noventas, llevamos veinticuatro años, cumplimos veinticinco años el próximo mayo de ser miembros de la organización. Y realmente la hemos usado mucho. La ha usado cada gobierno, dependiendo de su programa. Y esto es muy importante. Cada cambio de administración nos sucede que la OCDE se siente un poquito de los de antes. Porque todos los gobiernos, desde que entramos, han trabajado cerquísima de la organización. Y han puesto en la organización sus proyectos clave. Y han conocido la opinión de los pares. Este proceso de revisión de pares que hace la organización, que es único en el mundo, dentro de las organizaciones multilaterales. Y que la verdad es que es la clave para que funcione bien. Es decir, no es el staff de la organización quien dice si está bien o mal una política pública de un país. Son los demás países. Se escoge a los revisores. Y pues uno no le tuerce el brazo a Australia y a Irlanda para que digan que nuestra forma de cambiar nuestro sistema de pensiones está bien o está mal. Eso es clave para la credibilidad de la organización y para la asesoría útil. Porque se tienen los expertos de cada tema de los demás países. En cuanto a mejores prácticas, algo muy importante, me parece, es que nos da, por una parte, información. ¿Qué están haciendo los demás? En un mundo que cambia tanto, además, ahorita, por ejemplo, con la transformación digital. ¿Qué hacemos? Sabemos que algo cercano a 16% de los empleos en México van a dejar de existir de los empleos actuales en las próximas dos décadas. 16% del empleo es, realmente estamos hablando de un tema que puede volverse una crisis social. Por supuesto, hay también generación de nuevos empleos. Tenemos, ¿dónde van a estar? Tenemos las capacidades, las competencias de nuestros trabajadores para que esos trabajos vengan a México y compensen los que vamos a perder para ser ganadores netos o vamos a ser perdedores netos. Esta es la organización donde podemos ver qué están haciendo los demás en algo tan nuevo, en algo donde nadie realmente es una autoridad de muchos años atrás. Entonces, para todas nuestras grandes preguntas de política pública, es la organización, yo diría, más útil. Y se mueve muy rápido, a diferencia del resto del mundo multilateral, se mueve rapidísimo porque va hasta 240, casi 250 comités y grupos de trabajo temáticos de especialistas. Entonces, hay uno para la resistencia antimicrobiana o lo que se les ocurra, cualquier tema de política pública. Y están los expertos de agricultura y del sector salud de todos los países miembro, más los que se suman a los comités. Ese es otro tema, es mucho más amplio dentro de los comités que la membresía. Y ahí dice uno, necesito que revisen esta política pública que quiero impulsar, cómo lo ven y se hace un examen específico para el caso mexicano en ese tema o para cualquier otro. Y realmente, pues siempre vale la pena preguntar antes que equivocarse. Así es que ha sido muy útil en este sentido. Bases de datos, la negociación comercial con Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. La base de datos que se utiliza, TIBA, que es la de valor agregado, se hace en la OCDE. Es muy importante estar y poder ver la metodología, cómo se está haciendo, porque es la base de datos oficial de todas las negociaciones comerciales y se hace en el Comité de Comercio de la OCDE. Y así nos podríamos seguir con la cantidad de cuestiones donde es fundamental estar para ver que estén bien hechas, para ver que no sólo estén otros que también tienen sus intereses, sino que nuestros intereses estén protegidos. Va a ser cada vez más útil la Organización para México, eso creo yo, creemos muchos, porque este creciente proceso de proteccionismo y de aislacionismo en el mundo nos lleva a un mundo multipolar, mucho más complejo en cuanto a su gobernanza internacional y donde la amenaza es que las relaciones bilaterales cobran espacio ante las relaciones multilaterales. Y para un país que es vecino de la economía más grande del mundo, somos más fuertes en el contexto multilateral que solos. Nos conviene estar siempre en estas grandes mesas con otros países, porque eso suma a la defensa de nuestros intereses. Esta fue la última ministerial que presidió Francia con el presidente Macron y fue justamente la refundación del multilateralismo con un énfasis en cómo fortalecemos una gobernanza multilateral. Y la Agencia Internacional de Energía. La OCDE tiene tres órganos subsidiarios, el Centro de Desarrollo, que ya lo mencionamos, la Agencia Nuclear y la Agencia Internacional de Energía, que particularmente esta agencia tiene otro secretario general, tiene su propia gobernanza y es un órgano, yo diría, prácticamente independiente de la OCDE. El único tema que le consulta la OCDE a su consejo es la ampliación de la membresía. Fuera de eso, todo lo demás es un tema independiente. Nosotros acabamos de entrar y por eso es particularmente dar a conocer este organismo y su enorme utilidad para México y asegurarnos de que sigamos siendo un miembro cada vez más activo porque se vuelve clave y los voy a tratar de convencer de eso. Este organismo ha pasado de un club de compradores de hidrocarburos, los países más desarrollados que eran los que compraban, a un organismo muy plural de líderes energéticos. En su origen, viene del grupo de coordinación energética que se creó a iniciativa de Estados Unidos para enfrentar el primer shock petrolero. Era un poco el otro lado de la OPEP, los compradores que necesitaban estar juntos y cuando pensamos en esa historia, México debía estar ahí en los 70s, no. México era un productor, neto, y México no tenía realmente por qué estar en ese club. Pero lo interesante es lo que viene después y por qué hoy nosotros tenemos que estar en este grupo. Empiezan a formar, a venir muchos más este país, se crea la agencia, empiezan los programas de colaboración tecnológica con prácticamente todo el mundo, se adhieren nuevos países, vienen los primeros diálogos entre productores y consumidores de petróleo en respuesta a las crisis del Golfo, ahí empieza este proceso de apertura de la agencia, se adhieren otros países más, se crea el Consejo Empresarial de Energía con las 25 empresas más importantes energéticas, que hoy es importantísimo para nosotros, se firma la declaración para la cooperación con las economías emergentes, se vuelven asociados Brasil, China, India, Indonesia, Rusia, Sudáfrica, aquí no hay un principio de like-mindedness como en la OCDE, aquí cualquiera que sea un líder en el sector energético es bienvenido a acercarse, no hay una revisión en ese sentido de nada fuera del sector energético y por lo tanto estos países vienen... la convención sigue estando amarrada, eso es algo que está en proceso de discusión porque estos países asociados pues son fundamentales para el crecimiento de la organización. Y en el 2018 México entra, después de 25 años de discutir si debemos de ser miembros o no, de diferentes acercamientos, de un rechazo por parte de la agencia, no cumplimos con los términos de almacenamiento hace algunos años y no pudimos entrar, finalmente nos volvemos miembros en este último pedazo en tiempo récord, en dos años que es el proceso de acceso más rápido después de la reforma energética. ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado la agencia? ¿Y por qué si antes no hacía sentido que México estuviera en la agencia, hoy sí hace sentido? Han habido grandes transformaciones en el ámbito energético mundial. Primero, cambios geopolíticos, una nueva configuración de la demanda energética mundial. Aumenta mucho esta demanda, pero además cambia de polo. Se mueve hacia Asia, claramente hacia China, hacia la India, y el peso de los países OCDE, que aquí son azul, se reduce enormemente, en términos de la demanda global de energía y crece la demanda en las economías emergentes. Y esto empieza a desdibujar esa línea entre los productores y los consumidores y empieza a cambiar la naturaleza de la Agencia Internacional de Energía. Aquí lo vemos, esto es el cambio de la demanda agregada, se toma 2016 como año base y se dice, ok, ¿cómo vamos a estar en el 2040? Estados Unidos menos 30% en su demanda energética. Vemos el crecimiento de América Latina, el crecimiento de India y China es absolutamente espectacular y el cambio global es enorme y el cambio, por lo tanto, para la agencia también lo es. Y este cambio tiene que ver con distintos, aquí lo vamos a ver. Por una parte cambia el mix energético. Tenemos un cambio hacia nuevas formas de energía, de energías más limpias, las menos limpias, las fósiles, básicamente se mantienen, pero crecen enormemente las energías más limpias y esto explica el crecimiento de la oferta energética en el mundo. Tenemos también la evolución de la producción de hidrocarburos en Estados Unidos, básicamente movido por el shale, shale oil y shale gas. El gas de esquisto, pero si se los digo así nadie va a saber de qué estoy hablando. Y vemos el enorme crecimiento, vemos la caída en otros no convencionales, se mantiene, pero en petróleo y gas no convencional, una caída enorme y un crecimiento de la oferta total de la producción y también un crecimiento particularmente en todo lo que tiene que ver con shale. Estados Unidos se convierte en el líder en la producción de petróleo y gas en el mundo y esto cambia completamente el juego para México y cambia completamente el juego para el mundo y para la agencia, por supuesto. Aquí vemos que se trata de mantener la relevancia para la agencia. Es un poquito parecido a lo que vimos en la OCDE. Para mantenerse del mismo tamaño tiene que crecer, porque los países OCDE, que son los países, varios de ellos, miembros de la agencia, se empiezan a reducir dentro del market share del mercado global. Aquí vemos los países miembros en azul oscuro abajo, como va reduciendo, los países asociados en azul claro. Sin los países asociados, que son China, la India, Brasil, etc., la agencia realmente se convendría en una organización, yo diría, marginal y por eso el papel de México es importantísimo, porque la agencia nos necesita a nosotros. No solo nosotros necesitamos a la agencia, sino que la agencia toma a México, primer país latinoamericano, primera economía emergente, que se convierte en miembro y nos toma realmente, fue para la agencia una fiesta nuestro ingreso, nos toma realmente como el ejemplo, como el líder y como el vínculo con las economías emergentes, emergentes, porque otros no pueden ser miembros, y no pueden ser miembros porque o tienen malas políticas, nosotros entramos gracias a que hicimos la reforma energética, o porque no son miembros de la OCDE y no se ha quitado ese candado. Entonces nos volvemos una pieza clave y eso nos da mucho poder dentro de la organización y eso hay que aprovecharlo. México es líder ante los países asociados y latinoamericanos, aquí vemos que la interacción de la agencia con el mundo es enorme, no la membresía, pero sí la interacción. Estos son todos los países con los que tiene programas de colaboración tecnológica. Prácticamente todos los productores y los consumidores importantes de energía en el mundo. Es además una plataforma para la internacionalización de las empresas, hay un consejo de negocios donde vamos a ver qué decide hacer la próxima administración con Pemex, pero lo que Pemex ha tratado de hacer, por eso entró este consejo, es utilizar esa plataforma, como lo usaron los noruegos con la transformación de Statoil, como la plataforma para conocer otras oportunidades de inversión y que Pemex puede invertir, diversificar, invertir no solamente en México, sino en otros países del mundo. El tema de seguridad energética contra autosuficiencia es fundamental para México. Hay dos visiones sobre este tema en el mundo y les voy a decir la definición formal de ambas. La autosuficiencia es la producción de energía local con base en los recursos propios con los que se cuenta, que nosotros produzcamos los hidrocarburos que nosotros consumimos. Y la seguridad energética es mucho más amplia, es el suministro ininterrumpido de energía a precios competitivos, que tengamos acceso a precios competitivos a los energéticos que requerimos. Lo mejor posible en calidad, lo más barato posible, vengan de donde vengan. Diversificando fuentes para tener seguridad a futuro. México tiene un enorme reto de diversificación de fuentes, particularmente en gas natural. Importamos cerca del 90% de Estados Unidos y este es un tema que realmente tenemos que atender. Lo tenemos que atender, sin embargo, y en eso estamos trabajando con la agencia, no por la vía de la autosuficiencia, sino por la vía de la seguridad energética. ¿Cuáles son nuestras otras opciones para diversificar nuestras fuentes de energía y no ser potencialmente rehén de nadie? Ese es un tema fundamental y esa es la gran especialidad de la agencia, porque la agencia tiene precisamente esta historia de ser el club de compradores. Eso es buenísimo para nosotros ahorita, porque somos un comprador neto. ¿Cómo diversificamos? ¿Cómo nos volvemos un productor neto? La agencia lo sabe porque es con la agencia que otros países como Estados Unidos pasaron por ese proceso, se convirtieron en productores netos e hicieron los mejores proyectos de diversificación. Hay también grandes proyectos de diversificación geográfica norteamericana y latinoamericana y este es un tema que quería resaltar porque es muy interesante. Hay una serie de estudios en la agencia que se llama Blindspots.ciegos que de lo que trata es de identificar para los miembros que es muy importante que no están viendo. En el caso mexicano y de otros países fue el tema de los aires acondicionados, que puede sonar un tema menor, pero es absolutamente central. Hay 2.800 millones de personas que viven en lugares donde hace calor todos los días en el mundo y sólo el 8% de ellos tienen acceso a un aire acondicionado. Conforme baja el precio de los equipos, está bajando enormemente el precio de los aires acondicionados en los mercados y viene el calentamiento global y cada vez hace más calor, en estas zonas del mundo se espera un crecimiento enorme del aire acondicionado y este se vuelve el reto más importante para las redes eléctricas en el mundo y particularmente en países y regiones donde hace calor como México. En el norte, en México, por ejemplo, en la península de Yucatán, nosotros no tenemos una red eléctrica que pueda hacer frente a este crecimiento de demanda físicamente, que pueda hacer frente, ya no hablemos de energía con electricidad subsidiada porque esto tiene un impacto enorme en el consumidor pero por supuesto también en las finanzas del gobierno porque subsidiamos la electricidad y pues como todo mundo compre aire acondicionado. Este es el tipo de cosas que si no estamos en la agencia no nos enteramos que esto viene porque no tenemos las bases de datos globales. Ellos las tienen, estudian este tipo de temas, los ponen en la mesa a tiempo. En la agencia aprendemos, por ejemplo, por primera vez los datos precisos de qué se espera de la producción de hidrocarburos en Venezuela, en Irán, en países con problemáticas de este tipo para que no nos caiga de sorpresa sino que podamos ver estos datos y estas proyecciones a tiempo. Trabaja además en temas de desarrollo hay un área muy importante que tiene que ver con el acceso a la electricidad y a las fuentes de energía. En México todavía 1.5% de la población no tiene acceso a la electricidad. ¿Qué están haciendo otros países? El caso de la India, por ejemplo, es fabuloso. Es muy importante ver cómo le hacen otros para que les alcancen países incluso mucho más grandes y complejos que el nuestro para la universalización de las fuentes de energía. Y finalmente unas conclusiones para pasar a platicar con Ana Paula y con ustedes. México ha sido consistente en su apoyo a la cooperación multilateral para enfrentar los retos globales. México tiene una profunda vocación multilateral, así se nos reconoce en el mundo. Nuestra geografía lo explica en gran medida. Nos conviene estar en las mesas multilaterales. Estos grandes retos que vienen, que son retos globales, el tema del calentamiento global, la transformación digital, la automatización del empleo, son retos que no conocemos. Son retos que nunca hemos vivido. Y necesitamos enfrentarlos juntos, necesitamos entenderlos juntos, estudiarlos juntos y ver qué están haciendo los demás para enfrentarlos. Porque nadie por sí solo tiene la capacidad de enfrentar estos nuevos retos globales porque no hay historia, porque realmente este cambio es muy importante. Siguiente punto, siempre es mejor estar en la mesa que solo observar. Poníamos el ejemplo de la base de datos de valor agregado para las negociaciones comerciales. no estamos, la base de datos la tendrán los demás, no la tendremos nosotros, creo que no es una buena idea y ese es solo un ejemplo de muchísimas fuentes de información que nos dan estas organizaciones. Las decisiones las tomamos de manera soberana. Estas no son organizaciones que obligan, son organizaciones que recomiendan y funcionan por presión de pares. Porque los demás nos dicen que eso que estamos haciendo no está bien o si está bien. Pero nuestras decisiones son decisiones soberanas y no hay ninguna pérdida de soberanía. De hecho, al contrario, hay un ejercicio activo de la soberanía al estar en estas mesas y poner nuestra voz sobre la mesa. También con esta apertura expresamos al mundo que sí tenemos problemas, pero que tenemos una voluntad, la voluntad de mejorarlos. Esconder nuestros problemas no es una buena idea, cerrarnos no es una buena idea, hay que abrirnos al mundo, reconocer nuestros problemas, porque esa es una palanca de transformación. Y un México abierto al mundo, abierto al escrutinio internacional, aunque a veces sea incómodo, es un México mucho más fuerte y mucho más legitimado para tomar el liderazgo regional e internacional. No hay liderazgo global sin apertura. Eso me parece que es muy claro y el mundo está tomando, los países están tomando posiciones y todo el mundo está observando qué hacen los demás en cuanto a su rol en el multilateralismo en este momento de transformación. Y a mí me parece que es fundamental que sigamos siendo igualmente miembros activos de estas organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante la exposición en un momento en donde pues creo que el tema del multilateralismo y la vocación que debe de tener México o no de querer pertenecer y querer impulsar este propio multilateralismo en tu caso a través de la OCDE y la AIE me parece que está en un momento clave. Yo recuerdo que en el 2009 el gobierno de Francia me invitó a mí junto con otros periodistas a París a que nos enseñaron un poquito en ese momento era Sarkozy el presidente y Sarkozy le encantaba vender a una Francia me recuerdo un poco lo que hace Macron ahora que creo que Hollande no hizo tanto esto pero en su momento Sarkozy estaba teniendo el problema de los suburbios y se le había desbordado y entonces quería dar una cara de que Francia no estaba en problemas y invitó a este grupo de periodistas entre los que estuve y nos invitaron un día al Ministerio de Finanzas de Francia y ahí está un funcionario medio no era el secretario y nos está dando una plática sobre la importancia de la OCD y tiene ahí su listado de los países de la OCD y no está México incluido 2009 ya llevábamos pues desde 94 entonces le digo oiga no está México ahí en la lista México no es miembro de la OCD me contesta digo pero ¿cómo? si estamos miembros somos miembros desde 1994 no no somos miembros digo no son miembros no se puede México es un país en vías de desarrollo y la OCD es solamente para las economías más desarrolladas entonces le digo en ese momento no existía bueno yo mi teléfono no tenía roaming ahí y entonces le digo tiene que buscarlo le prometo que no puede estar diciendo que no somos y total ya después rectificaron pero me parece muy interesante que México logró ser miembro de la OCD en vías de desarrollo y al grado que pues este funcionario del Ministerio de Finanzas hablando de ese tema no lo estaba tomando en cuenta ¿no? entonces creo que México tiene esta vocación multilateral muy importante pues fuimos parte fundamental de la formación de Naciones Unidas desde entonces ¿no? y hemos estado siempre muy activos en temas de derechos humanos en el gobierno del presidente Calderón estuvimos muy activos en temas de ecología entonces creo que México puede dejar mucho una huella a través del multilateralismo además porque pues tú decías en la exposición ningún país puede solo con los desafíos compartidos por una parte y por otra parte porque el multilateralismo es profundamente democrático ahí todos los países digo fuera de que si unos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad o no en la ONU pero de alguna manera todos los países tenemos un peso equilibrado digamos no tomando en cuenta pues que si hay unas enormes potencias para otros temas ¿no? porque pues existe esto que hablabas también la presión de los pares para que no perdamos soberanía ¿no? o sea los países son miembros de un organismo quieren que este funcione para el bien común a veces tienen que ceder curiosamente creo que Estados Unidos es el país que constantemente está poniendo este pues el pie a que funcione este multilateralismo lo ha hecho a través de los años pero justamente este preguntarte por el reto de alguien como Donald Trump ahorita este alguien que es profundamente disruptor que en términos económicos pues no cree en las bondades del libre comercio y entonces pone en cuestión este desde esto que hablabas al inicio de tu plática el like-mindness porque de alguna forma pues ahorita Estados Unidos parece que no tiene este like-mindness con el resto de los países de la OCDE ¿cómo lo ven eso Mónica? gracias Ana Paula bueno por una parte quizá por eso Sarkozy no se religió es no solamente México ha sido un miembro muy activo sino que tenemos un secretario general mexicano en su en su en su tercer periodo un punto sobre la membresía de México es que no solamente es importante el mensaje que mandamos al estar al ser miembros de la OCDE al ser miembros de la Agencia Internacional de Energía sino que mandaríamos un terrible mensaje de dejar de estar porque hemos estado hemos estado presentes y activos todas estas estas décadas y ya que está uno ya no es lo mismo no estar ya estuvimos entonces la decisión es muy distinta que la decisión de origen de entrar entrar o no lo cual yo creo que entrar fue absolutamente acertado hay temas desafíos globales que tienen que ver con digamos yo veo dos grandes posiciones por una parte vemos por ejemplo al secretario Ross de los Estados Unidos que va a la última ministerial de la OCDE y dice quiero ser claro Estados Unidos prioriza las relaciones bilaterales sobre las relaciones multilaterales esto es una organización creada en gran medida con el plan Marshall iniciativa de los Estados Unidos entonces eso eso claramente marca un momento pues de reflexión profunda no sé si decir de crisis sobre la naturaleza de estos organismos multilaterales al mismo tiempo vivimos tiempos muy complejos y hay retos que están más allá de cualquier país por ejemplo el de la migración claramente cambio climático que tú mencionaste el tema de medio ambiente el tema de la transformación digital también el de la migración la OCDE estudia no tiene un posicionamiento político sobre la migración estudia la migración genera datos sobre flujos de migrantes y genera algo muy importante que es estudia el impacto de los migrantes en las economías y sabemos gracias a la OCDE por ejemplo que un migrante genera tres veces más PIB que un no migrante en promedio en los países OCDE ese es un dato fundamental para discutir la migración eso fortalece a México saber eso nuestras negociaciones internacionales entonces desde mi punto de vista México necesita ser parte no nos debilita lo multilateral nos fortalece México necesita ser parte de algo más grande para poder negociar para poder enfrentar un mundo tan complejo y un movimiento claramente hacia lo bilateral lo bilateral en el corto plazo le conviene al fuerte en el largo plazo yo creo que no le conviene a nadie pero en una negociación en el corto plazo le conviene al fuerte México México en muchas de esas mesas no es el fuerte nos conviene ir juntos y en el caso de la OCDE vamos con las economías más grandes más grandes del mundo y no exclusivamente ese es el otro tema ahorita alejarnos de la OCDE sería ir en sentido contrario porque toda América Latina quiere ser parte de la OCDE Chile ya es Colombia está en su gran festejo de entrar Costa Rica está a punto y también le han echado todas las ganas y Brasil Argentina y Perú llevan tocando la puerta me parece que seis años y Argentina un poco un poco menos con el cambio de gobierno y es la organización la que está discutiendo cómo abrirse a este a este ingreso pero América Latina quiere estar en la en la OCDE básicamente y los demás están en el centro de desarrollo entonces ya no somos el único emergente el único latinoamericano que está ahí fuimos el primero pero le hemos abierto la puerta a los demás ahora bueno creo que este es claro para quizás los que estamos aquí sentados porque para México debe de ser una prioridad la defensa del multilateralismo pero tú ves un riesgo por ejemplo en el nuevo gobierno que llega a México que claramente ha dicho que viene a promover una cuarta transformación que claramente ha criticado el modelo económico que ha seguido México a lo largo de los últimos años que quisieran alejarse de este mundo multilateral bueno yo confío en que van a conocer estas organizaciones y ver que son organizaciones que proveen datos que proveen información y que son organizaciones que también se adaptan a lo que quieren hacer los gobiernos entonces también hay una oportunidad muy grande para la nueva administración como para cualquier gobierno de México o de cualquier otro país miembro de poner no quiero decir a prueba pero poner en conversación con otros precisamente las políticas públicas que se quieren impulsar tener acceso a esos datos a la opinión de otros países cuando se habla del modelo neoliberal mencionaste el modelo económico me parece también hay que pensar que la OCDE tiene dentro de sus países miembros países de derecha países de izquierda países un poco de todo están los presidentes los primeros ministros más progresistas del mundo está la primer ministra de Nueva Zelanda que es muy apoyadora de la OCDE con todo su tema de bienestar en fin en la organización caben distintas visiones se trata de una plataforma que yo estoy segura que sabrán aprovechar y el otro punto se ha hablado ayer hablaban de autodeterminación se ha hablado de la parte digamos de soberanía esa soberanía se ejerce en los foros multilaterales la soberanía me parece no tiene que ser por oposición a estar con otros hablar con otros me parece que al contrario la soberanía hay que ejercerla poniendo el interés de México activamente y de frente y de manera profesional y con respeto a los demás pero ponerlo en esos foros internacionales entonces yo estoy segura que sabrán ver eso y en el caso de la agencia de energía los nuevos proyectos para el sector energético también es una oportunidad los grandes proyectos de eficiencia energética porque Estados Unidos va a consumir cada vez menos ya está consumiendo cada vez menos energéticos por eficiencia energética y por la introducción de los renovables eso nosotros tenemos que entrar a la eficiencia energética y eso me parece que es clarísimo y no lo podemos hacer solos son temas técnicamente muy complejos hay otros que están caminando ese camino y estoy segura que habrá apertura para hacerlo juntos en esto de la agencia internacional de energía bueno a mí me sorprendió ver que México ya era miembro la verdad yo no lo sabía apenas y preguntarte a veces me da la impresión de que en tema energético sobre todo en México llegamos tarde a la fiesta entonces pero pues me imagino que ahorita la agencia tendrá que enfocarse como lo estás diciendo en energías renovables que para México será fundamental o sea ya estamos con nuestra ya tenemos esta apertura energética que nos tardamos mucho en lograr entonces preguntarte este por qué se tardó tanto cuál fue el debate que se dio cómo se sortió y por qué bueno dos puntos el primero es el petróleo es el carbón del futuro estamos tarde bueno explotemos rápido lo que tenemos más vale tarde que nunca eso está claramente cambiando el movimiento es hacia el gas natural alejarse del petróleo y tratar de sustituirlo por gas natural igual que alejarse del carbón y tratar de sustituirlo por otras fuentes energéticas llegamos tarde no necesariamente finalmente llegamos y qué bueno no hay que mantenerlo y perdón me perdí con esto de tu ¿cuál fue el debate? ah el debate porque decías que tomó más de 20 años exacto esta discusión entonces ¿cuál fue el debate de por qué sí o por qué no entrar? mira fue nos reíamos así haciendo la presentación con el equipo en la delegación porque esto fue como decimos que como un romance largo así de 25 años donde de pronto México quería acercarse a la agencia porque quería cambiar sus políticas energéticas y la agencia decía no, no estoy listo para que venga México y después pasaba lo contrario la agencia nos buscaba y México decía no, no tengo interés en algún momento hicimos un proceso formal iniciamos un proceso formal de acceso y no cumplimos con los principios de acción colectiva y unos principios este es el único tema vinculante de la agencia hay que cumplir con la capacidad de entrar a una acción colectiva apoyar a otros en sus emergencias y eso es fundamental para México porque si nosotros tenemos un día una crisis de seguridad energética todos los países miembros de la agencia tienen que poner a disposición nuestra su almacenamiento de energéticos vale la pena guardar tantito para los demás para que el día de un problema nos pongan mucho y nos ayuden a resolver nuestro problema no cumplíamos por eso no pudimos entrar y finalmente con la reforma energética la apertura nos acercamos mucho más a la agencia para aprender de otras prácticas cumplimos con los temas de acción colectiva que antes no cumplíamos vinieron los técnicos a verificar a México nuestra capacidad no la teníamos hace dos años ya la tenemos y por eso pudimos entrar y realmente ha sido un momento digamos este es el gran hito en el proceso de la internacionalización de la agencia nos recibieron ¿qué les puedo decir? somos todo quieren saber de nosotros nos quieren ayudar en todo somos el miembro favorito porque quieren abrirse al mundo porque están muy conscientes primero de que ellos ya son productores netos en su mayoría y no consumidores que esa barrera ya se cortó y segundo que los países OCDE en lo energético se están volviendo cada año son más pequeños y las economías emergentes cada año son más grandes entonces la agencia está absolutamente consciente de que México es este eslabón México tiene un pie en todo somos OCDE pero somos emergente somos latinoamericano pero sabemos somos norteamericanos somos caribeños somos en fin tenemos un poco de todo entonces realmente somos ese eslabón tan importante y hay que saber aprovecharlo muy bien quería abrir el micrófono por si alguien de los presentes tiene preguntas o respuestas bueno preguntas para Mónica responder a ver Agustín muchas gracias muchas felicidades Mónica se nota muchas gracias muchas felicidades nuevamente Mónica creo que se nota la labor que se ha hecho por parte del equipo como diputado en la legislatura de las reformas estructurales me tocó vivir muy de cerca la participación de la OCDE y las grandes aportaciones que tuvo específicamente en temas energéticos hay un tema en donde creo que hizo falta un poco más de visión que es el tema recaudatorio la OCDE ha sido demasiado insistente desde mi punto de vista en el tema recaudatorio y de hecho participó en el asunto del incremento de impuestos que hubo que se llamó la reforma fiscal antes de antes de de entrar en más en el tema de la eficacia y la eficiencia del gasto de hecho a nosotros nos vendieron un poco la idea de que el efecto multiplicador keynesiano por llamarlo de una manera de ese incremento de impuestos que se aprobó yo no voté a favor pero muchos sí este que se aprobó iba a ser de 1.4 entonces cada peso que se retiraba de la economía se iba a multiplicar por 1.4 esos fueron los estudios que se nos mostraron eventualmente la razón por la cual México no creció con los niveles que nos habían dicho de parte precisamente de la Secretaría de Hacienda es que el efecto multiplicador acabó siendo según un estudio que vi con Leo Zuckerman de punto 6 es decir cada peso que recaudaste desapareció 40% de su impacto en la economía fue más que multiplicador fue multiplicador pero por menos de uno pues entonces me preocupa el énfasis que ha tenido la OCDE en este tema sin haber abordado los temas de eficacia y eficiencia en el gasto gubernamental primero y eso es algo definitivamente que creo que tenemos que tener muchísimo más muchísimo más este enfoque sobre eso habiendo dicho eso reitero la felicitación gracias me encanta este comentario porque es normalmente escuchamos lo contrario cuando no se conoce a la organización en el tema específicamente recaudatorio por ejemplo teniendo una mayoría europea es un país digo una organización que tiende a estar un poco más hacia el lado del incremento de los impuestos porque México tiene una recaudación mucho menor que los países europeos así es que así es y se ve tomamos nuestras propias decisiones ellos dan su opinión a mí me tocó la reforma de telecomunicaciones así es realmente como conocí a la OCDE y ese es un caso donde su participación fue fundamental y fue esa palanca que puso de acuerdo a visiones tan distintas fue una reforma de unanimidad siendo que pues ahí si hay intereses para un lado y para el otro y todo mundo acabó apoyando y los resultados han sido me parece fantásticos pero es cierto que se va a lematizar y justamente este tipo de comentarios eso es lo importante somos soberanos tomamos nuestras decisiones pero vale la pena estar vale la pena escuchar y vale la pena también criticar y proponer cuando no estamos de acuerdo para eso estamos en sus órganos de gobierno y de hecho telecomunicación fue como tú dices por unanimidad me tocó la votación tanto en comisiones como en el pleno y efectivamente fueron comentarios y observaciones y aportaciones mejores prácticas invaluables definitivamente a mí me encanta el trabajo sobre productividad de la OCDE yendo un poco a lo que tú dices y particularmente ahorita está trabajando mucho la organización en por qué no vemos un impacto de la tecnología en la productividad todo mundo y pues la teoría económica dice que los cambios tecnológicos nos van a ayudar a ser más productivos y sin embargo con la digitalización no ha sucedido por lo menos en la forma en la que medimos productividad se digitalizan las economías y mantienen no hemos visto crecimiento de la productividad ese es el tipo de grandes preguntas donde yo creo que vale la pena estar cerca de la organización y hay que estar allá y hay que estar cuestionando no necesariamente dando por bueno todo lo que nos dicen tenemos mucho que aportar por ejemplo en informalidad es otro tema que a veces le pasa de largo a la organización porque sus países miembros mayoritariamente dicen informalidad y pues para nosotros es la mitad de la economía y para muchos de ellos no esos temas son más nuevos en la organización ya se trabajan pero justamente hemos estado para recordar eso y por eso hay que estar porque nosotros vemos las cosas desde nuestra realidad que es distinta que muchos de los miembros históricos gracias buenos días primero gracias por la plática Mónica felicidades también por la labor como representante y mi pregunta va en el sentido de México fuera del continente americano es muy poco conocido incluso yo creo que hay muchos países asiáticos que pueden confundir Colombia con México no pueden distinguir entonces en ese sentido creo que la participación de México en un organismo multilateral como la OCDE pues es fundamental y mi pregunta es ¿cómo puede México mejorar su reputación su soft power a nivel internacional y a través de qué grupos de los 250 que hay en la OCDE es en donde podría tener mayor liderazgo México donde has identificado mayor liderazgo de nuestro país? Bueno hay una parte que es que tiene que ver con la persona en cada comité tenemos un representante y varía por una parte el interés del país las fortalezas del país pero también importa mucho los buenos funcionarios y ahí no es viaje de digo porque yo los veo los recibo ahí y se sientan 12 horas diarias en un comité a trabajar como locos van dos días y se regresan con terribles muy pocas excepciones que no voy a nombrar en general son trabajadorcísimos van los buenos etcétera depende mucho de la calidad del funcionario en los casos en los temas de economía digital hemos sido líderes por ejemplo en los temas de pymes hemos sido líderes en general en los temas comerciales el secretario Guajardo ha estado involucradísimo y eso le ha dado un empuje a nuestra participación en el frente comercial y y de pymes y demás en eso estamos muy metidos en general la Secretaría de Hacienda lo mismo muy consistente nuestra participación muy profesional nos va muy bien en los grupos de de cohecho anticorrupción ahí es función pública es también auditoría superior son los gobiernos de los estados donde hay mucha más diversidad hay unos de primera hay unos más o menos digo en términos de no de opiniones sino de porque la representación implica ser profesional ¿no? este en lo energético yo creo que es donde mejor quizá nos ha ido tanto en la parte de la agencia como en con la OCD trabajamos el fortalecimiento de los reguladores del sector energético la CNH la CRE y la CEA y ese proceso la verdad es que los reguladores fueron extraordinarios y han generado una red internacional ahora son amigos de todos los reguladores de todos lados se hablan se piden información realmente lo han aprovechado como representante lo que es precioso es que haya funcionarios que lo toman en serio que generan esas redes no solo que hacen buenas presentaciones sino que aprenden escuchan y lo aprovechan y la verdad es que eso es un gusto en el caso de CENER que me ha tocado mucho por la entrada a la agencia debo decir el secretario Pedro Joaquín no sé si es parte de esta plática pero trabaja como he visto a pocos me pide mi oficina para más reuniones no duerme un minuto y realmente lo aprecian ha generado una red fantástica dentro de la de la agencia y con las empresas y pues eso es lo que hace valioso el trabajo otra vez esto es con todas las administraciones porque si vemos para atrás cualquier gobierno de México desde que entramos a la OCDE ha sido muy activo en ciertos temas y cambia el foco por ejemplo fuimos muy activos en la administración del presidente Calderón en temas de medio ambiente seguimos siendo activos ahora de hecho Rodolfo Lassi el subsecretario de Semarnat es el nuevo director de medio ambiente es la primera vez en la historia de la OCDE que hay un director mexicano tenemos un secretario general pero en las áreas técnicas nunca había habido una cabeza mexicana y esta es la primera vez con Lassi que es un agente de primera a ver Mariano yo tengo una pregunta desde el punto de vista de la reforma energética o sea si bien me queda muy claro de que la la seguridad energética es importantísima no solamente para el desarrollo de la competitividad de un país y que la reforma que pasó México evidentemente nos hace un paso en la dirección correcta pero también esta reforma energética nos ha permitido establecer unas relaciones de política exterior y unas relaciones económicas con muchos países con los que realmente no teníamos nada que ver antes desde Australia con Nueva Zelanda incluso con China etcétera ¿cómo se está viendo desde la agencia estos nuevos mensajes de la administración por venir de que si vamos a cambiar la reforma energética si se van a frenar la locación de las nuevas de los nuevos campos de producción etcétera o sea ¿cuál es la percepción que estás escuchando tú desde allá de estos cambios de mensaje que está mandando México? Bueno cualquier administración tiene por supuesto democráticamente electa derecho a cuestionar políticas públicas sin embargo si somos hacia afuera un país y eso es muy importante porque tenemos que mostrar cierta consistencia respeto a nuestros contratos cierta certidumbre porque nos importa la inversión y las grandes inversiones que hemos visto tanto en lo energético como ahora que mencionaba telecomunicaciones por ejemplo son en gran medida inversión extranjera y dar señales de consistencia no digo de continuidad pero sí de consistencia de transparencia es fundamental porque pues de ahí depende la inversión que llegue a estos sectores tenemos también grandes retos la reforma energética yo creo que ha sido un gran éxito pero no quiere decir ninguna reforma es perfecta y ninguna reforma es suficiente en el tiempo sobre todo en sectores que cambian tan rápido tenemos un enorme reto de seguridad energética particularmente en gas natural y las autoridades mexicanas de esta administración estoy segura que la próxima están muy conscientes de esto esto se sabe en la agencia lo sabe todo mundo en esos números nosotros compramos 90% del gas natural de Estados Unidos y necesitamos trabajar en un proceso de diversificación y eso es absolutamente válido y me parece que de hecho trabajar en esa línea manda la señal correcta nos damos cuenta cuáles son nuestros problemas y los queremos resolver pero sí es importante mantener certidumbre en cuanto a las inversiones y por supuesto respeto a los contratos y al Estado de Derecho bueno y ahora el tema de NAFTA si se queda el capítulo de energía dentro de NAFTA o NAFTA pues también a mí tan siquiera me abre una gran nube de incertidumbre sobre todo el tema energético me parece que se queda en el sentido me parece que eso está claro y hay un tema bien interesante y es como no ha sido controvertido el sector energético en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y ahí incluso en los momentos más álgidos de negociación ahí hemos trabajado muy bien y muy de la mano porque nos conviene estar juntos y hay un tema regional muy importante mover por ejemplo el gas natural no soy una experta energética pero hay de dos o lo mandas por un gasoducto como el caso entre Estados Unidos y México o lo tienes que licuar y mandar en un barco y necesitas una planta de regasificación del otro lado es mucho más complicado en ese sentido hay unas eficiencias regionales muy claras y hay una integración clarísima de América del Norte lo mismo pasa en telecomunicaciones por eso no tenemos roaming y no hay regulación que prohíba el roaming con Estados Unidos y Canadá y sin embargo no lo tenemos por integración económica porque es lo que hace sentido y hace sentido que América Norteamérica trabaje junta en lo energético y así ha funcionado sin controversia habiendo dicho eso tenemos que trabajar en diversificar nuestras fuentes de energía porque tampoco podemos depender más allá de lo razonable pero creo que tanto la administración saliente como la entrante están muy conscientes de ese reto y trabajando en ello a ver otra pregunta acá gracias hola que tal buenos días soy Mónica Laborda gracias Mónica por tu presentación Ana Paula yo quisiera preguntarte Mónica en este escenario internacional en el que asistimos a un mayor proteccionismo nacionalismos etcétera ¿cuáles serían los retos que enfrenta la OCDE en el mismo para adaptarse a la realidad internacional dentro de la búsqueda de multilateralismo no obstante estas nuevas voces de proteccionismo de cerrazón al interior por ejemplo de nuestro vecino el país del norte Estados Unidos de cada vez buscar una situación más proteccionista y más aislacionista podríamos decir y cómo México puede sacar provecho de esta posición pues estratégica que tenemos a nivel internacional en esta nueva lógica que se presenta en el mundo que buena pregunta desde el lado de la organización bueno claramente hay distintas posiciones la organización está viviendo un momento muy complejo hacia adentro porque hay ahora distintas visiones de los gobiernos de lo que debe de ser la organización y por supuesto el hecho de que de que venga el secretario Ross y se siente en la OCDE y sentado ahí y diga preferimos lo bilateral que lo multilateral pues digamos eso se ve en muchos niveles y eso es abierto ¿no? lo dijo ante los medios hay una de algunos países hay una cerrazón a la ampliación de la membresía justamente ven este proceso en el que ha estado la organización de abrirse y empiezan a volverse muchos más conservadores en algún momento entraron Colombia y Costa Rica al proceso de acceso y sin embargo no ha habido una decisión sobre si Brasil puede iniciar el proceso de acceso entonces ahí hay un cambio de política clarísimo y todo es por consenso en la OCDE todo es por consenso cualquier país lo puede frenar entonces ha habido claramente un cambio ¿no? hay países como México que estamos empujando por esa apertura nosotros nos conviene que este Brasil que se sienta en el comité de inversión y de comercio y que abramos sus números y veamos lo que no nos gusta de lo que hacen en el terreno comercial no nos conviene que esté afuera nos conviene ahí y hemos sido muy apoyadores pero no todo mundo eso ha cambiado el siguiente tema es no en la membresía sino en lo temático hay también una nueva posición para que la organización que se ha vuelto enorme y tan transversal vuelva a sus orígenes y trate solamente de temas económicos y financieros y hay países como México para los que sería un error enorme porque el hecho de que sea tan transversal y hay todo hay comités de educación y de salud y etcétera nos permite por ejemplo en la transformación digital tener una organización que puede estudiar lo que está pasando transversalmente porque esto es un problema o un reto no un problema es un reto para el empleo por lo tanto para la educación y la formación por lo tanto para los sistemas de protección social que va a pasar en Estados Unidos con dos millones de camioneros en sus cincuentas ahora que en un par de años entren los autobuses que se manejan solos y en México muchos temas parecidos eso tiene que ver con protección social los vamos a jubilar a pensionar que vamos a hacer con ellos no van a volver a trabajar o los vamos a reeducar tiene que ver con el sistema educativo tiene que ver con el mercado laboral necesitas una organización muy transversal para estos nuevos retos medio ambiente tiene que ver con lo energético tiene que ver con la economía tiene que ver con la inversión tiene que ver con los mercados de carbono pues con los grupos financieros entonces la transversalidad de la organización es lo que le da la relevancia y el impacto digamos si hay un interés por volverle irrelevante pues lo mejor es decir que se dedique solo al económico y entonces se vuelve incluso redundante con otras organizaciones que ya existen para ese fin y finalmente el presupuesto hay por supuesto batallas siempre se pelean en lo administrativo para alguien que no quiere que la organización porque incomoda esté diciendo mucho y metiéndose en muchos temas y demás pues lo mejor es decir vamos a recortarle el presupuesto y apretarla por esa vía entonces hay el comité de presupuesto que era aburridísimo se ha vuelto la madre de todas las batallas y México sin querer pagar más por supuesto porque ese no es nuestro interés pero si hemos defendido la continuidad de los distintos temas en los que trabaja la organización agricultura perdón no lo dije agricultura es fundamental en el tema de medio ambiente y en el de salud lo que nos comemos todos los temas de las hormonas etc en fin estas nuevas cadenas transversales de la política pública que ninguna otra organización tiene esa capacidad porque si vamos a la FAO pues la FAO ve la agricultura pero se tiene que juntar con la Organización Mundial de la Salud para hablar del tema de la salud y por eso la OCDE a veces cae medio pesada a otras organizaciones dice lo tengo en seis meses y en seis meses ya lo estudió en todos los comités y ya lo acordó con todos los gobiernos porque los comités son los gobiernos en el comité de un tema de salud se sienta el director de quién sabe qué de la Secretaría de Salud de todos los gobiernos y entonces viene de abajo para arriba cuando llega a las aprobaciones del consejo ya no hay duda de qué piensa cada quien ya pasan automáticamente porque son nuestros expertos los que lo decidieron no los de la organización los nuestros ellos son secretariado nosotros somos el comité ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno yo nada más este creo que escucho mucho también y recibo porque la OCDE tiene muy buen este trabajo de comunicación social recibo los estudios que hacen y le contaba a Mónica que pues cada año cuando el ITAM hace el seminario de perspectivas económicas siempre nos ha acompañado el secretario general que pues además es mexicano y siempre llega con una torre de estudios y durante un mes estamos escuchando sobre los estudios de la OCDE y hay una parte que hacen también en materia educativa que me parece muy interesante y sobre todo pues para un país como México que en esas tablas de la OCDE invariablemente estamos hasta abajo en la parte educativa ¿no? Entonces no sé si algo nos puedas decir como de ese reto y si hay esperanza al final del túnel Bueno, en la parte educativa la OCDE hace las pruebas estandarizadas hace la prueba PISA y hace PIAC que es menos conocida porque es más nueva pero es para adultos y ahora se vuelve fundamental con este tema del cambio del empleo ¿qué cosas saben hacer los adultos mexicanos contra los lo que sea ¿no? de cualquier otro país entonces hace esas pruebas pero sobre todo hace los estudios de educación para temas específicos entonces por ejemplo estamos haciendo con la OCDE un estudio sobre el desfase entre las competencias de las personas que salen del sector educativo en México y las que demanda el mercado laboral ¿en qué sectores falta que sepamos hacer qué cosas hoy y a futuro hacia donde vemos que van las distintas industrias? y eso es fundamental porque obviamente no queremos un sistema educativo que crezca en números que construyamos más escuelas y más universidades y que estemos generando desempleados y que la inversión se vaya a países hoy hay que comprobar las competencias para tener inversiones es algo muy nuevo antes no pasaba no certificamos muchas competencias entonces generarlas y certificarlas se vuelve antes había que darle el terreno y una ayuda fiscal y ahora hay que llegar con un papel que demuestra que esas personas fueron certificadas internacionalmente y tienen las competencias para hacer eso que la empresa necesita ni se diga en temas avanzados inteligencia artificial en fin en nuevas tecnologías entonces ese tipo de estudios yo creo que son enormemente útiles no son algo que nos impone la organización ese lo pidió México y lo contrató México y realmente sí arroja luz sobre este pues cómo estamos en distintas áreas hay otro tema interesante que aprendí en la OCDE que es este nuevo análisis que están haciendo los sistemas educativos en el mundo sobre la desigualdad vinculada a la educación donde por ejemplo Vietnam no sé si lo han visto pero en las gráficas de la prueba PISA pues todo mundo ahí va y uno se caen un poquito y uno suben un poquito y Vietnam hace esto y es el único país históricamente que ha hecho eso y el caso de Vietnam es fantástico porque lo que hizo fue reestructurar el sistema educativo con su mismo poquito presupuesto que tenían para decir el maestro que es mejor normalmente lo premiamos con que en su carrera vaya escogiendo a dónde irse entonces el maestro mejor en la Sierra de Chiapas se puede ir eventualmente a Tuxtla Gutiérrez y como era muy bueno se puede venir a la Ciudad de México y como era muy bueno se puede venir a la mejor zona de la Ciudad de México y esa es nuestra máquina de desigualdad y eso en México y en todos lados los franceses están analizando su sistema educativo como máquina de desigualdad también en Vietnam hicieron exactamente lo contrario dijeron el mejor gana más pero se va al peor lugar entonces los mejores maestros a las zonas peligrosas lejanas marginadas y lo que están haciendo es que automáticamente están levantando ese piso con los mismos recursos pero es un tema interesantísimo que si no estamos pues no lo vemos y es una de estas grandes preguntas sobre nuestra la estructura porque la desigualdad parece ser que tiene que ver con que hay ricos y hay pobres tiene que ver con estas máquinas institucionales con sistemas que generan desigualdad y la educación es uno de esos rincones y estar ahí para ver lo que están haciendo los demás pues es fundamental y para ver cómo nos va nosotros también con nuestro nuevo modelo educativo y en esta desigualdad también la parte de género que también creo que han hecho algo que tiene que ver con incentivar a que las mujeres por ejemplo estudien ciertas materias que lo natural es que no se acerquen a ellas en género se ha trabajado mucho es una prioridad clarísima de la organización además personalmente Gabriela Ramos lo ha empujado mucho y es un a mí me encanta el trabajo de género de la organización porque se ha enfocado en varios aspectos pero sobre todo en medir el impacto económico de la desigualdad de género y envolverle un caso de negocio para los países el impacto en productividad el impacto en crecimiento económico entonces está más allá de quién es feminista y quién no es feminista y cómo vemos en términos morales o éticos la inclusión de la mujer en el mercado laboral y la igualdad en las actividades del hogar sino que se vuelve un argumento económico para gobiernos de cualquier de cualquier ideología y último comentario de género que es muy interesante en el centro de desarrollo hacemos la medición de las desigualdades la base de datos que usa Naciones Unidas para medir el avance en igualdad de género y por ejemplo se mide es la única base de datos que existe para eso en el mundo matrimonios infantiles violencia doméstica diferencial entre la educación de las niñas y los niños no sólo por grados sino por apoyo familiar tipo creencias la idea de cómo percibe una familia tener una hija versus tener un hijo el incentivo a no tener una hija que se sabe que es mujer contra un hombre todas esas cosas que tienen que ver con normas sociales las mide el centro de desarrollo y eso es lo que usa Naciones Unidas para medir el avance en los objetivos de desarrollo sostenible en la parte de género Mónica pues muchísimas gracias por tu presentación nada más un comentario más abonando al tema educativo en consecuencia de la reforma educativa que sale el nuevo modelo educativo creo que poca gente sabe que México se posiciona en el segundo lugar en el mundo la OCDE saca un estudio en el 2015 hablando de habilidades socioemocionales y México se posiciona en el segundo lugar al sacar una currícula nacional de habilidades socioemocionales nosotros en nuestra organización participamos junto con otras cuatro organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de esa currícula y con Naciones Unidas y con SED Media Superior estamos desarrollando e implementando esa currícula en todo el país entonces es algo que creo que poca gente sabe el hecho de que después de Singapur México está posicionado en el segundo lugar en el mundo y bueno y es mucho más grande y creo que es algo que poner en la mesa y defender qué bueno que lo digas es un tema con el que en este momento hay que ser cuidadosos por la discusión en torno a la reforma educativa pero finalmente me parece que no tenemos que ver la reforma educativa tenemos que ver el sistema educativo cómo está hoy en este corte qué cosas hay que continuar y qué cosas no y uno que hay que continuar es precisamente el tema de competencias socioemocionales en el nuevo modelo educativo que a futuro lo que vemos es que necesitamos competencias en lo digital competencias técnicas y competencias socioemocionales con la automatización que necesitamos pues lo que nos hace gente y eso tiene que ver con trabajo en equipo con autoestima con capacidad de adaptación exactamente sí es muy interesante que finalmente Heckman nuestro premio bueno uno de los premios novios de economía apunta que inviertes un dólar en educar a los niños desde preescolar en estos temas y te ahorras a la larga cuatro o nueve dólares en los años 30 o sea cuando tienen más o menos 30 años ¿por qué? porque estás invirtiendo en prevenir adicciones violencia etcétera entonces se sabe hoy en día que el aprendizaje socioemocional es tanto o sea igual o más importante que el cognitivo eso está fantástico porque además la OCDE mide justamente el retorno de inversión en educación y lo que se ve esta discusión la hemos tenido en la casa lo que se ve es que el retorno de inversión de la educación preescolar es mayor que básica básica es mayor que secundaria secundaria es mayor que prepa y la universidad es muy chiquita el retorno de la inversión social de la inversión de dinero público donde nos conviene invertir más donde tenemos que ver no solo universalidad sino calidad es el acceso a un buen preescolar y a una buena primaria ahí está la igualdad lo demás ahora sí que es lo de menos en el sentido de que se va resolviendo de manera mucho más sencilla pero los huecos emocionales y cognitivos que deja una mala educación primaria eso a la larga es el lastre más grande no solo en lo humano sino para la productividad de las economías así es gracias gracias no sé si hay otro comentario por ahí es un apoyador de las vegas con lo cual me da mucho gusto pero yo yo abogo por los niños de la educación pues otra vez Mónica muchísimas gracias bueno primero también gracias a Comexi por organizar este encuentro que bueno que pudiste venir a México y hablar de este tema en un momento pues creo que de muchos cambios en el mundo y en México así es que gracias otra vez Mónica agradezco muchas gracias muchas gracias muchas gracias no muy bien para la presentación ya ayer estaba yo en una cena entonces gracias 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 por ver el video.